con el lema la cruz y la virgen puerta de la fe del 15 al 23 de junio se cumple el novenario en honor a san juan bautista el precursor de cristo con el siguiente programa 15 horas rezo de la coronilla de jesús misericordioso 19 30 novena san juan bautista y santo rosario a las 20 horas santa misa celebrada por sacerdotes del decanato quinto con prédicas referidas al año de la fe todos los días habrá confesiones de 18 30 a 20 horas con excepción de sábado y domingo